Los presidentes de la Kings League tendrán que asistir a México pronto y la Kings League se encargó de poner algunos requisitos o mejor dicho, algunas cosas que no deberían hacer ya que es probable que enfermen si no toman las recomendaciones y causa un poco de polémica las recomendaciones porque son un poco absurdas las cuales según Grefg son algo ridículas Chicos, ¿sabéis las recomendaciones que nos han hecho para ir a México? Mirad, os voy a leer textualmente y vosotros me tenéis que decir si es una exageración o es verdad Recomendaciones Solo beber agua embotellada Hay que tener especial cuidado con los hielos O sea, aquí me estás diciendo que si yo bebo de agua del grifo como por ejemplo hago aquí en Andorra, me puedo cagar encima Ostras Vale, pero esta me ha sorprendido mucho No tomar verduras y frutas en crudo como pueden ser ensaladas, zumos o frutas sin pelar Esta me ha volado la cabeza porque yo suelo comer bastante verdura y que te recomienden no comer verdura y fruta ¿Pero por qué es este punto, chicos? ¿Es por el agua con el que puedes lavar estas verduras y frutas? ¿Es por los tipos de productos que se utilizan allí para las verduras y para las frutas? Esto tiene que ser mentira, ¿no? O sea, no me creo que sea peligroso en México comerme una banana Vale, y luego pone Evitar consumir comida de puestos callejeros Se puede optar por establecimientos que puedan ofrecer mayor seguridad alimentaria Un taco de un puesto de la calle pues no tiene las medidas de higiene o de seguridad alimentaria tantas como un restaurante Tener en cuenta que los desplazamientos en vehículos son más lentos debido al alto volumen de tráfico Agua del grifo realmente no... Solo bebo en Andorra No bebo agua del grifo tampoco en Madrid Ni en... bueno, en Barcelona por supuesto Ni en Murcia cuando estoy allí Bueno, es que el agua de Murcia tú te la bebes y posiblemente te salga otra cabeza Imagínate tú las preocupaciones del primer mundo En Twitter se formó algo de polémica Ya que la gente habla que están básicamente tirando a México como una ciudad del fallout Que si comes algo puede que sea readoactivo Dime, ¿tú qué piensas al respecto? Me gustaría que dejaras tu opinión No olvides darle me gusta y suscribirte para mucho más contenido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!